¿No ha tomado un charlón, eh? ¿No? Sí, tomo, pero ahorita estoy jurado. Ah, cabrón. ¿Desde cuándo? Algo de haber hecho un charlón, eh. Cinco años, no, no. Un don cagón. Oscuro pasado, sí. En todo su don cagón. ¿No se deja de tomar de la nada, dame, Richie? No, no, no. Tienen que pasar varias bodas, digo, varias cosas para ti. Que olas, bandita, que tranza, ¿cómo andan? Bienvenidos a este nuevo video. No necesitamos presentación, mi mero profe. Ay, como te quiero. ¿Cómo te quiero? ¿Qué pasa? Qué bueno, qué bueno, Kaden, por acá. Qué gusto verte. Un verdadero placer. Chilón. Y Kaden, con toda la disposición de venir aquí a tragarle bien recién un lugar que tenemos cierto cariño, mi Richie. Sí, sí. Y aparte está chido para anunciar el show de última fe. Ah, claro. De una vez, ¿no? Aprovechamos el acto de la fe. Sí, de una vez, claro que sí. Última de la Peda Fest. Va a ver lo mejor de la comida y la música. ¿Qué van a ver por ahí, mi Richie? No, está el profe Silverio, Danny Flow, el Bogueto. Ay, no, no. Con esos tres ya tienen su servidor. Bien, voy a andar por allá. El Ale Minero que va a tragar, güey. Yo estoy muy emocionado de ver a Ale Minero. Les siento que todos los actos van a estar chidos y la vamos a pasar muy verga ese día, profe. Mi querida bandita, cada vez estamos más cerca de la mejor Peda del año, el última Peda Fest, mi Mike, en el que traemos lo mejor de la música y la comedia. Fíjense nada más el cartelazo de nivel que traemos. Estará ahí el Bogueto, Danny Flow, el Poder del Norte, Silverio, Jorge Carmona y el Sonido Pancho de Tepito. Y les prometimos lo mejor de la comedia y también aquí se los vamos a traer. Estará el profe Richo Farrell, Eva María Beristain, Iván Mendoza y obviamente también yo voy a andar por ahí, mis maiz, soltando comedia, cotorreando con ustedes y poniéndonos hasta atrás porque nos lo merecemos. Ahí los veo en la última Peda Fest, 16 de diciembre, en el Gran Forum aquí en CDMX, mis maiz. Apúrense con sus boletos porque ya quedan pocos, ¿eh? Profe, es el único que estaba repitiendo del año pasado y ojalá... Así de bueno soy. Hasta que quieras. Hasta que tú quieras, profe, ahí va a estar ese lugar, en ese cartel. Muchas gracias. Ahí va a estar patrón, ¿eh? Gracias a la madre, mi Richi. Y pues ahora sí es lo que vendimos, nosotros estamos en ayunas, mi Mike, y hay aquí un negocio que tú bautizaste como Don Charlone. Venimos en el video, uno de los videos más vistos del canal aquí contigo, qué chingón, y gracias por eso porque ya me diste unos pesos a mi bolsa a partir de ese video, varios pesos más, y güey, qué chido porque bautizaste este lugar, tú como Don Charlone, y el señor ya le puso el nombre al lugar así, Don Charlone, se llama el puesto, güey. Y para quien no conozca la historia, íbamos, estábamos haciendo puros puestos como de garnacha, de turra astronómico, y en eso vimos ese. Que se vea como otra cosa distinta, ¿no? Se vea como cosa distinta y dijimos como no, y te dije no, güey, está chido para que se vea como otra cosa, y llegamos, y el güey nos atendió verguísima, una persona que le pone mucho cariño a las cosas, y no se caía a Velocico, entonces nos hicimos Don Charlone por cómo charlaba, pero dijo cosas bien inspiradoras, bien bonitas, y... Y incluso a ti te dices que te haya dicho... Ah, ahorita les enseño, pero... Más adelante les enseña el Richi, pero... La banda conectó con el público muy bonito, perdón, Don Charlone conectó muy chido con la banda, muy, muy, muy bonito, y la gente comentó mucho, fue de lo que más se habló en el episodio de Don Charlone, y pues creo que creció mucho el puesto, vamos a ver qué tanto. Vamos, vamos a ver qué traza. Quiero que vean esto, porque el güey dijo cosas muy bonitas en el episodio, pero pues uno puede pensar que son las cosas que dice alguien cuando está la cámara prendida, como para quedar bien y para llenar el puesto, y no tenemos nada en contra de eso, pero desde que estaba en la clínica, Don Charlone me ha escrito... Gracias por estar presente, Dios te bendiga grandemente, nunca olvides lo grande que eres, nos hizo un videíto aquí, olvides lo fuerte que eres. No mames, güey. Se tomó el tiempo de hacer un TikTok, güey, para ti, para motivarte, güey. Espero verte pronto, vamos con todo, somos invencibles, nunca lo olvides. No mames, güey, ni mi papá me ha dicho eso nunca, no, gente, güey. Estimado Richie, entiendo perfectamente lo que estás pasando, veo en ti tus ojos, la más sincera, honesta y real verdad, en cada una de tus palabras, es difícil por lo que estás pasando, pero es más difícil no aceptarlo. Sinceramente te brindo mis más sinceros y buenos deseos para ti y los tuyos, recuerda, nunca olvides lo grande que eres, siempre me manda eso, nunca olvides lo grande que quieres, y me manda videos inspiracionales y me escribe. No, güey, no, güey, no, güey, don Charlone, el hashtag va a ser don Charlone, te quiero de papá don Charlone, no mames, no se van a enamorar de don Charlone. Se pueden llevar aquí su panecito o su plato de fiambres de carnes frías y se van a llevar palabras de motivación de don Charlone. La verdad sí, güey. Nomás, díganle, como vengo por una, denme una torta y unas palabras de inspiración. ¿De qué es la torta y de qué es la palabra? Sí, es como pedir un McTrio, pero acá el don Charlone te da tu McTrio y sabiduría. Ah, güey, McTrio, es tu chef con tu torta y tu consejo de sabiduría. Y tu consejo de sabiduría, pero tienes unas máximas, órale, a chingarle, tú puedes con el día. Ahí te vas bien chingón para el trabajo, ¿no, güey, man? Sí, no mames. Pues vamos a motivarnos, güey, vamos con el Charlone y si esta buena persona. No, no, una cobrada. Se va a poner bien contento, güey. Sí, sí, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. El Santos trae un reverseo, güey, que ustedes no lo ven, mis maes. No, mames. Pero el Santos trae un reverseo acá con un piso irregular y todo, pero va así como árbitro. Va caminando así como árbitro del Santos nada más y con la cámara aquí en las manos, ¿eh? Otro pedo, otro pedo del buen Santos. Qué emoción estar guiando a don Charlone. Sí, güey. Vean, por favor, todos los aceititos que tiene, todo lo que tiene. Increíble don Charlone. Ahí está, señores, el negocio de don Charlone. Y yo te llegué a ver y chingé a saludar al profe. Bueno, aquí no atienden, ¿o qué? Teníamos que venir aquí a cabo de Charlone, ¿cómo andamos chingado? ¿Te gusta ver lo que fue? No, 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 saben lo que fue. No, 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 es para nosotros. ¿Usted significa que tenemos de los videos más vistos en el canal cuando grabamos aquí, va mi Richie? Fíjese que ha habido esa parte que luego me decía la gente que sin ustedes no había Charlone, ¿no? Yo sabes que le digo a la gente, le digo yo creo que esa parte que hubo en la gente, o esa sinergia, o esa empatía, ¿no? Porque si no, así que si no hubiera hablado yo, pues no hay nada. Luego los clientes me preguntan, oye, ¿por qué don Charlone? Que vean el video. Ahí viene, obviamente, ¿no? Ahí está, mira, aquí está. Primero, segunda es de que, digo, lo que le sale aquí a Richie ahorita, yo en mi vida se me hubiera ocurrido Charlone. No, pues aquí, bro. ¿Y cómo se llamaba antes? Acá está la especial, barras con creso y carnes fieles. ¿Dónde? ¿Dónde está? A ver. Ah, sí, güey. El logo antiguo, para no olvidar los orígenes. Y es el mismo logo, pero con Don Charlone ahora. Algo mejorado, todo. Algo diferente. Y la verdad sí es algo diferente y se ve más fresón que antes, Don Charlone. Sí, es que hay que mejorar, siempre hay que ir a esa... Si te da, mételo. Sí, exactamente. La verdad no se imaginan cómo va mi trabajo. Ya tengo ocho años aquí. Ah, cabrón. Tengo ocho años aquí, puta. ¿Es cuando vinimos ya tenía su buen rato, jefe? O sea, vinieron aquí en el... ¿Cómo hace? ¿Dos años, güey? Hace dos años ya. No, dos años y medio. Ah, güey. El año del 21. Es que sí es como un puesto, como me decía Richie, nosotros íbamos a buscar lo clásico que hay, ¿no? Virre acá. Y dijimos, este se ve como otra cosa distinta y el buen Richie me dijo, güey, aquí quédate porque precisamente es lo bueno que esto no hay en ninguna estación de metro que hemos visitado, güey. Sí, no, ya tengo la... ¿La que nos va a preparar? Sí, pero ¿cómo la vamos a bautizar? Ahorita la bautizamos. A Solbón. Ahorita la bautizamos. ¿Se gusta? Déjame, presentame. Ah, mira, ya hay personal, mi Richie. Ya está. ¿La vez pasada venía un charlón de solo y ahorita ya hay personal, güey? Venga, por acá. Hola, ¿qué gusto es venir? ¿Charlón? ¿Charlón? Francesco, 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 el Francesco. No está de mamón, le digo, ¿cómo te llamas? Francesco. ¿A poco ya tiene ayudantes del charlón de sí? Ah, güey. Contrajes de La Bella Italia, tal vez. ¿De dónde eres, ragazón? De la Morelos. De la ciudad, de Turín, como la Juventus. La Morelín. Bueno, vamos a lo que procede. Vamos a probar. Va a haber buena plática ahorita, buena tragar a ver, Richie. Tienes que ir hasta para partir el jamón, para que esté el cortado fresco. Ah, la vera. Ya ni en la tienda te lo venden así, mi madre. Ya me he tocado dos, tres tiendas, huevones, que ya nada más te van a decir jamón ya pesado, ya rebanado, güey. Pero sí sabe distinto acá, recién cortado, ¿no? Acá las servilletitas. Ay, güey, no había visto, güey. Aquí, mira, aquí tatúatela. Si alguien se lo tatúa, tortas gratis de por vida, ¿no? Barras. Ah, perdón, 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 don Charrone. Disculpenme, disculpenme. Regresa, te regresa. Nos comenta que tiene dos sabores nuevos, ¿no, don Charrone? Dos, no, bueno, esas apenas ayer las hice, la creación de los sabores, en honor a ustedes. Ustedes las van a bautizar, así que... Voy a ir viendo, como dices, te vas a esperar a ver... Ahorita las vamos a preparar, van a ver el proceso de preparación. Ahorita les voy a dar una degustación. ¿Eso es como para entrar nada más o qué? Sí, sí, para que den una entradita ahí de... ¿Ese cómo se llama, don Charrone, este que nos está preparando? Que no tiene nombre y pon atención, güey. Ahorita es una degustación. Ahorita vamos a ir armando las barras, las dos que vamos a preparar en honor a ustedes. Va, va. Puesto en la calle, pero aceptan Mastercard. Ni en el VIP, te aceptan la Mastercard. Aquí aceptamos de todo menos cuerpo y alma, papá. El otro día me dice un cliente, oiga, don Charrone, y si le llego el precio, ¿qué onda? Qué bueno que no me agarraste ahorcado, compadre. No, ¿quién sabe? Esto que les ofrezco no viene en el menú, es una degustación, precisamente, como les decía, para ir descubriendo sabores. Yo una de las intenciones que tengo aquí con los clientes es que me he dado cuenta que les da miedo probar algo nuevo. Yo la he puesto y no la probaría por la fresa. Como que si no supiera qué es usted y que sus manos traen todo el sazón, yo se diría, chica, como que la fresa se la quitaría, pero vamos a entrarle, ¿no? Espérense tantito, échale. ¿Pero qué lleva, don Charrone? Ese lleva el quesito goudo holandés, un preparado de queso con nuez, que es una preparación de la casa, y lomito canadiense, con una salsa de mango. Y las fresitas, para darle un sabor a cada dulce. Y las fresitas, pruébenlo así solo, y ahorita vamos a tener una dinámica de sabor, a ver qué les parece. Entonces, si viene alguien aquí, porque ve el video, que se pidan la degustación, ¿no? Sí, igual, una degustación, espérate, todavía falta. Síguelo, manténlo ahí, manténlo así, mastícalo un poquito. Así como va. ¿Mandarinita? Así como va. Así como va con tu bocado. Don Charrone, ¿es usted un bombivant? Ay, güey. Se ve bien chingón, güey. Yo con la mandarina, que se cree que fue una clienta, me pidió cinco barras y una charola, porque tenía una reunión. Yo honestamente ya me sentía como encasillado, ¿no? No aburrido ni nada, sino encasillado, que lo mismo, lo mismo, referente a las frutas. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que tengo es que me imagino los sabores. Un ejemplo, veo algo, o sea, esto está bueno, güey. ¿No lo estudias? ¿Dónde llega a investigar? Oye, no sé si se mete a internet acá, mira, ¿qué pasa? No, 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 no. Así este... Entonces, llego y obviamente lo primero que hago, llego, lo apruebo. Y dije, no. Y de ahí, dije, bueno, ¿qué pasa? Aquí obviamente hay algo que... ya no es tanto que me guste a mí, sino a mis clientes. Obviamente, ¿qué va a pasar? Por eso es que les ofrezco degustación. Antes de que compren aquí algo, antes de que compren, ¿verdad? Siempre, siempre. Una degustación, porque yo quiero... Ah, está chino, ¿no? ¿Cómo se llama eso, Don Charrone? ¿Lomo canadiense? ¿Lomo canadiense? Nada más no se enamore, ¿eh? Nada de ganado, nada de ganado. Ya se había antojado en trozos. Digo, al cliente lo que pida, pero... Sí, sí, se le antoja en trozos, en trozos, ¿no? Venga. Pues, carajo. Esta es una salsa de arándano. Pruébala a mí, Lalo. Salsita de arándano con lomo canadiense. Sí. Pues, acuérdense, por favor, eso es muy importante. Sí. Bueno, la de mango ya la probamos. Esta, esta es... Ciruela. Está fresona, ¿eh? Me gustó mucho. Ay, qué rico la combinación de dulces. Como que estamos acostumbrados a... Sí, normalmente. ...pararnos en un puesto de tortas y que tenga jamón, que eso, miranés, etcétera. Raja chipotle. Raja chipotle. Como que siempre es el mismo sabor. Y ahorita este dulce, sí. Siempre lo tradicional. Sí está cabrón. Este tiene cacahuatito, ¿vájate? Sí. Salsita macha. Esa macha con cacahuate yo le saco, porque... Luego está. Venga. Esta es la que te agradó la vez pasada, mi querido Richie. Sí, esta hay que ponérsela. No, no, no. No pasa a mí. Échale tres, dos. Ay, qué delicia. Me encanta la salsa macha. Don Charron, ¿le han dicho que se parece a Joaquín Cosío? A ver. Échale. ¿Qué te digo? Échale. Ya la cumplí, don Charron. Ya pensé que se iba a sentir orgulloso, don Charron, ¿eh? No, imagínate, parecerte al cochiloco. Bueno, a lo mejor así, en unos diez añitos. Bueno, sí, dos, sí. La neta, estoy jurado, compadre. ¿Sí? ¿No ha tomado Don Charron, eh? ¿No? Sí tomo, pero ahorita estoy jurado. Ah, cabrón. ¿Desde cuándo? Algo de haber hecho Don Charron, eh. Cinco años, no, no. Un don cagone. Oscuro pasado, sí. En todo su don cagone. No se deja de tomar de la nada, ¿verdad, Richie? No, no, no. Te tienen que pasar varias bodas, digo, varias cosas para mí. No, tampoco. Y esos peluches, Don Charron, eh. ¿Qué crees que los...? Uno los mandé a hacer y el primero me lo trajeron, me lo regalaron. Así como va. ¿Cuál fue que le regalaron primero? Este es el primerito. Ah, trae un pito, digo, un pan. ¿Y los demás? Ya los, ya los... No, este es el cual que regalaron, ¿no? Ya estos los mandé a hacer. Este supuestamente es el de... Este es el de Halloween. El de Halloween, versión Halloween, versión este... ¿Qué será este? De Noche de Muertos. A huevo. ¿Y ese, versión? Sport, ¿no? Sport. Sport casual. Don Charron. Debería mandar a hacer su logo, Don Charron. ¿Sí? Una vez. ¿Cuántos tiene aquí? Estos son para las fotos, ¿no? Debería mandar. No metí una foto con Don Charron. A huevo. ¿Cuántos logos tiene aquí Don Charron, eh? Uno. Para arriba, ¿no? Cinco. Ay, güey. Gájale. ¿Qué puedo echar? Porque un logo nunca es suficiente. No, para nada. Desde ahorita no se escojan el suyo. Ah, ¿cómo crees? No, ¿cómo crees, Don Charron? Son sumos. Mejor me llevo un logo. Los cojan. Les sobran más, jefe. Miñequitos nada más tiene cuatro. Ahorita me van a entregar el de la revolución. Ah, cabrón. El otro año me lo entregué. Es como la Barbie, Don Charron, güey. Ya va a ver acá. Tenemos que innovar, chile. Así es. También aquí hay talento. Es un, este, es señal de que ama su trabajo, chile, güey. Todo este tipo de cosas. No, sí. Todos estos detalles que le cuenta Don Charron a su negocio. Me apasiona. Es de que le gusta un chingo venir, jale. ¿Qué es lo que más lo motiva, Don Charron? Cuando se levanta todas las mañanas, ¿dónde encuentra la motivación? En el trabajo, totalmente. ¿Sí? Sí. ¿Le gusta un chingo venir aquí? Sí. Fíjate que, curiosamente, ya tengo problemillas, por ejemplo, con mi esposa, ¿no? Y, la verdad, digo, es, yo creo que también es parte de la educación que nos dan. Yo me acuerdo mucho que mi esposa me decía, primero chingale. Obviamente, salud. Yo, una ideología mía es salud, trabajo y familia. ¿Qué pasa si no tienes...? Parecida a, ¿cómo era? Salud. Amor, familia. Este... Comida. Comida y amigos, ¿no? Arte. 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 Sí, hay más parecido. Tu arte. A mi arte, yo prefiero mi arte. Mi arte, que quede claro. Ah, es el arte, sí, sí, sí. Bueno, el punto es que... Pensé que iba a ser así, Don Charron. Ajá. Jajaja. 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 El punto es que, yo creo que cuando yo empecé este negocio, yo también he estado en ventas, ¿no? La ocasión pasada lo comenté. He estado en ventas y eso te da una gran actitud de poder trabajar con la gente, ¿no? Y eso realmente aquí me ha dado mucho, me ha ayudado mucho. Yo cuando reinicio el quiero poner negocio, a mí se me hizo fácil, ¿no? Se me hacía fácil en el sentido de que, no, voy a poner cinco negocios. Pero sería difícil mantener uno, ¿no? Ya llevo ocho años, nada más llevo esto. Y es la idea que, como en cierto tiempo ya tener el segundo, la segunda sucursal de Don Charron, ¿o ya está en planes? No. No, de hecho ya está en planes. ¿Sabes qué pasa? Es un tema muy difícil, la gente. O sea, la gente no... La gente es de la verga. La gente es de la verga. La gente se compromete, ¿no? Que siempre es dejar como la responsabilidad de un negocio suyo a cualquier otra persona así cuesta trabajo, ¿no? Fíjate, sí. Fíjate que en ese aspecto... Y no nos va a asentar igual que Don Charron. Don Charron solo hay uno, güey. No, Don Charron solo hay uno. La experiencia de Don Charron solo te la puede dar Don Charron. Con máximo respeto, ¿eh? No, máximo. Máximo respeto. Máximo respeto. Pueden preguntarle aquí a Francisco. Digo, él apenas tiene dos meses aquí conmigo. A huevo. Yo la verdad es que sí soy muy exigente en esa parte, ¿no? El servicio a mis clientes, la oficina a mis clientes. Soy muy mamón si quieren o como quieran. No, pues es lo principal de sus clientes. Lejos de eso, es como yo le digo también a mis clientes. Digo, todo eso, la lana pasa a segundo término. ¿Por qué? Porque si haces bien tu trabajo, o sea, simple y sencillamente aquí están los resultados, ¿no? Voltean a ver tu trabajo, les gusta. Sí. Y aquí sigues. ¿Y usted lo disfruta al hacerlo? Eso es lo más chingón que puede tener uno en un trabajo, ¿no, don Charlone? No, digo, la verdad es que, digo, para mí ha sido increíble. Yo, no, así de sencillo, nunca me imaginé esto ahorita. Sí, el hecho de estar ahorita con ustedes, así se lo digo, ¿no? No, 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 no. Ha sido increíble. Es algo muy importante. Sí, lo principal. Y, este, y lejos de que, pues, le apasiona lo que hace y que lo haga muy chingón y que, pues, don Charlone, como decía, se queda aquí el personaje, pues, no queda ahí, no mi madre, porque, pues, también nos has compartido. Cosas que me he escrito, don Charlone. Que nos ha compartido el buen Richie, que usted le ha escrito muchas cosas de motivación. Sí, no. Y de todo ese pedo ahorita que, cuando pasó por un momento difícil. Difícil. Fíjate que esa parte, yo lo hice, honestamente, es de corazón. Y te hice padrino, y maier. Sí. Como que decía, me bautizó, es mi padrino. Sí, me bautizó. Y es en base también a la gratitud, obviamente, a los dos, ¿no? Es esa parte de la gratitud también Es muy importante, ha sido muy importante Para mí porque Creo que es uno de los mensajes que te mandé Que te hacía la mención Ahorita que te digo uno de los mensajes que te mandé Cuando te dije, préstame a 500 más Esa chile de eso, es que mi pedo a las 3 A las 3 de la madre Lo borraste, te dije que lo borraras No, pero ¿Qué no decías, Rol? No, no, decía que Sin mal no recuerdo, me comentaste Luego lo paso a ver No te preocupes, no es con esa intención No es con la intención de que vengas Y ya, oye, no, no, no Yo estoy agradecido con los dos Más en especial Pero el nombre, el padrino El padrino El padrino Entonces, digo, es esa parte más que nada Yo realmente No me imaginé Que fueran a venir nuevamente ¿Por qué? Porque obviamente también no entiende Los compromisos Sí, sí Tan, tan Y también, pues, a Richie Muy agradecido y sentí ese cariño A usted, que fue el que me dijo El padre de la idea Vamos con don Charron Vamos a regresar con don Charron Y hacemos un video juntos Para que la gente vea Que dure seis horas Porque platico un chino de Charron Mínimo seis horas Va a durar el video, güey Vamos a monetizarle Sírvanos la comida No, pero ¿qué lo ha motivado Escribir unas cosas tan bonitas? La situación que pasaste Porque yo Bueno, no, yo Bueno, tuve un problema yo en familia Algo similar Y pues lo entiendo ¿Igual hizo lives? Tal vez en... No, no, no Que güey, ¿verdad? Ah, pero sí, esto Empatizó con la situación Exactamente Digo, y yo Pues porque veía Pues obviamente veías Todas las críticas Todo Y a mí me encabronaba, ¿no? Porque la gente Cuando no conoces algo Digo, yo obviamente Yo no conozco tanto del tema Pero con lo poco que he vivido O sea Bueno, darte cuenta Del tipo de persona Que es aquí en el carnal, ¿no? Exactamente, ¿no? Afortunadamente Desde el primer mensaje Que le escribí Me contestaban Ah, qué chido Ah, qué atorado ¿Cómo no va a contestar Palabras tan bonitas, don Charron? Y la verdad Te digo Realmente fue eso Pero no es tanto Que fuera Que... Ay Ahí está él Que no deja mentir Cuando te dije Oye, ¿cuándo vienes a grabar, cabrón? Nunca Nunca se lo dije Porque realmente Todo salía del corazón, don Charron ¿Eh? Siempre Toda la vida Muy bien Y lo reitero También para ti No, sí, claro No se me hicieron Ay, ya cada vez Me va mandando más a la verga Don Charron Sobre los padrinos El ahijado Y el pendejo Qué ahijado pendejo No, de verdad Muchas gracias Muchas gracias Don Charron Me han ayudado mucho De sus mensajes Y se ve que son de corazón O sea, ¿qué le ayudaría bien, cabrón? Una barrita bien cocinada Vámonos Una barrita bien rica Dice, eso me ayudaría más Todavía A los que vamos A los que vamos A los que vamos A los que vamos Ahorita seguimos la plática Aquí va para largo Ya sabes, ya sabes Hay que hacerle su canción Mientras al Don Charron Don Charron Barras de sabor Don Charron Elegancia tope Don Charron Don Charron Don Charron Debería mandar a grabar esa rola No, ¿qué tal la rola? ¿Qué tal? ¿Le gustó bastante, no? No, no entendí que más Don Charron Don Charron Tienes que confiar Siempre en el sazón Que tiene ya el lugar O sea, si tú llegas Y la señora de las papitas Le dice Pónganle poquitas esas Y es como, no Ármelas como usted las arma Las hace diario Sí, ya güey Ya se las sabe Ya se las sabe Entonces, no vengas aquí Con Don Charron A decirle Sí, vamos Es mejor Don Charron No, no vengas a crecerse Los conocedores acá De, ah, yo acá Y no tiene esto y esto Aquí lo que Aquí es Don Charron Le pongo en sus manos Sí, exactamente ¿Qué dice ahí? Garantía pura sabrosura Al extremo Y a venir a los de Al extremo También aquí, vean, Charron ¿Quién más lo ha venido A visitar, Don Charron Aparte de los de Al extremo Ha venido el Lecho en México El Eric Zacarios El Reporñero Ah, güey, Reporñero ¿De la rutina express, güey? Sí Ah, güey Cabandotes de cabronero Saluda, Reporñero Es Quique Sí ¿Me puede pasar una lanchita, por favor, Don Charron Yo un agua mineral, por favor, Don Charron ¿Qué pedo, Mirichi? Con tu adicción al agua mineral, güey La vez que te fui a ver, güey Tenías todo tu refri Parecía que estaba Mejor que te mande un refri topo chico, güey Que te mande un refri así como tienda Que ahora tengas Porque estabas bien atascado De ese pedo Mame el agua mineral Me imámalo topo chico Ahora que llevas una vida más saludable, Mirichi ¿Cuántas aguas minerales te echas al día, güey? ¿Cuántas aguas minerales me echas al día? Porque como que No sé, de ansiedad, no sé En tus cotas, te acabas de ver en un coto Como que nada, es agua Agüita mineral, agüita, agüita, agüita Sí Pues canalizas mucho la ansiedad ahí Es como una chela ficticia Sí, porque sí, es como No es algo dulce No es como algo más acá Yo creo que me echo 5, 6 al día A veces más, a veces menos No mames, está cabrón, güey Sí Es terrible Ya sé que va a haber banda que va Mejor toma chela, güey Y cómo ha sido esto que Si me permites llamarlo Tu nueva vida, mi mai Como alejado del coto, güey ¿Qué tal? ¿Sientes bien, güey? O la de la tarde sí lo extrañas, güey? Como que desde antes ya me había alejado A ti te tocó mucho Yo vivía con el pinche acelerador a fondo, güey Sí Entonces te cansas de esa vida Te hartas de esa vida Y ya previo a esto Yo ya estaba como cansado Entonces no me cuesta tanto trabajo Ah, güey Soy un nerd ahora O sea, ya fui a los festivales Ya fui a los antros Ya fui a las pedas Ya como que hice de todo tipo De cosas y planes Y ahorita soy más fan de Guardarme, consentirme Llegamos a ponernos muy buenas pedas La verdad sí, güey Pues las primeras veces que yo salí Como de la Ciudad de México Fue cuando me jalabas tú, güey A tus shows, güey Y era, no fiesta después Pero sí peda después Pero tan solo La que siempre te he contado No sé si ya la he dicho varias veces Aquí en cámara Pero que una vez tú me llevaste A Culiacán y Mazatlán, güey Ajá Y no, Durango, Culiacán, Mazatlán, güey Ajá Y fuimos primero a Durango, güey Y la segunda fecha Nos fuimos a una casa de un güey Que se veía así como que Que decía que al lado vivía el del recodo, güey Sí, 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 sí Ya recuerdo cuál En un pinche yate, güey Y comiendo mariscos bien cabrón Y mamando Y de ahí a un show Y al otro día nos fuimos para el otro lado Y te acuerdas que nos quedamos en una alberca Pisteando todo el día, güey Cotorreando en chingón Que ahí tenemos algo que te acabo de recordar Ahora que te encontré en la boda del Carlos, güey El profe Vallarta Que yo lo que tengo muy presente En un momento que estamos platicando tú y yo Perdón que nos interrumpa Pueden esto, chiquitines Estamos en la alberca tú y yo, güey Ya pedones Y estábamos hablando A ver, chile, no mames Todos nos hacemos pendejos Y sí nos hemos echado una miedita en la alberca No se hagan los santos, ¿no? Entonces me dijeron Esteban Ahorita que los santos ya me miran Nos miramos aquí en la alberca Y luego estábamos visteando Y ya como que sincronizamos la mieda Qué pedo un brindis Mientras miramos aquí en la alberca, güey Y los dos También También una vez que estábamos en el coche Jumando mota Y dijiste Hay que fumar hasta las 4.20 de la mañana Viene aferrazo Nomás estacionó Un coche atrás Y como la mota te pone paranoico Cierta mota, ¿no? Sí Estábamos Es la policía Apáguenlo Güey, viene por el coche Parecía que estábamos fumando piedra A mí, Mike Como bien paniquedos De cara de Ahí viene la tira Ahí viene la tira Pero grandes momentos Con sus pros y sus contras Grandes momentos, ¿no? Sí Y lo viví bien Por eso ya no siento ganas de Porque ya viví así Todo lo que tenía que vivir Te viviste lo de tres personas Ya viví lo de tres personas Vivía con un acelerador a fondo, güey Sí Y ahorita ¿Sigues estando así? ¿Lo canalizas para otro lado? ¿O sí se te bajó acá el ritmo, güey? Que ya eres menos No, soy menos Es desmadroso Sí Mucho menos O sea, ya veo a alguien Que se va a una pedida Y digo, qué hueva, güey Y lógicamente En esta parte del proceso De la sobriedad No te metes a lugares Donde hay alcohol Porque son, este ¿Cómo se llaman? Situaciones de riesgo Se les llama Sí, a huevo Entonces Por eso estaban en la boda, güey De Vallarta Pasándola de la verga, güey Porque es donde más Se te antoja Sí Y lo que ves a toda la banda Acá pasando en el desmadre Que es lo que todo Todos estaban bien pachecos, güey Había unos que estaban en hongos Había otros que nomás Estaban chupando como tú Sí Pero sí, veía tu carita así de Güey, o sea, estoy Como que estabas bien De comparándose platicando Bien chingón Pero de pronto Como que sí decías Es que es una situación de riesgo Estuviste a nada como Voluntariamente no te metes a uno de esos O has estado a punto así como de decir Ah, chingue su madre Ahorita sí me voy a dar una fiestecita No, no, no Lo hago por mi familia Qué bien, güey Lo hago por mi familia Y por la mujer que amo A huevo Y por ti, culero Es que sí Ahí te va, ahí te va Ahí te va Justo por eso lo estoy diciendo Porque te dicen mucho Que lo hagas por ti Y en esta parte del proceso Lo hago por la gente que quiero Por mi mamá Por mi papá Por mis hermanos Viste que fue difícil para ellos Si ya no quieres que pasen ese pedo Exacto, güey Y algo que Lo que más extraño es Como ese tipo de noches, güey De vida ¿Qué es, güey? ¿El marcito? ¿Es lo que te gusta más trabajar? Sí, claro, güey Tú sabes que yo no lo soltaba, güey Ahora ya se puede platicar Con confianza Pero yo no lo soltaba, güey Yo creo que era De los estandoperos El que más fumaba Sin pedos, güey No conozco a alguien Que fumara más que yo Sin pedos, güey Ay, güey, más Oye, ¿y cuántas capas lleva Don Charlone? Oh, mami No Nada para llevar Nada para llevar ¿Todo para comer aquí, va? Claro No, eso está riquísimo ¿Este qué es? ¿Es de un chaloni? Perdón Frostbip Frostbip No, mami Es riquísimo Es riquísimo este pedo, güey ¿Ves estandoperos que tienen Sus rutinas de mota, güey? O güey Es que Todo el día con su toque O que todo su contenido Es de mota, acá Y dices, güey La neta, neta La banda que fuma, güey Y que como un putero No lo anda cantando Así como tú, güey Yo conozco al Richard Farril Ese güey Fuma más que cualquier Otro gente que yo conozca, güey Y nunca anda acá Sus historias Ay, sí, con mi perrito Ay, sí, acá Y nunca anda que de placosa Y con el porro Pero es el más atascado Que conozco, güey Y siempre pasa así ¿No? Lo mantenías O sea, mucho tiempo Un chingo de años Lo mantuviste bien oculto Y tú eras de un desmadre, güey Sí, sí Pues sobre todo por las marcas O sea, que se te van marcas Ahorita ya se te fueron Más Ahorita ya nunca más Voy a tener marcas, güey ¿Hay alguna marca Que te haya perdonado? ¿Una marca que te haya perdonado De las que hablaste mal? Eh, no, pero Rich ¿Dónde estás, güey? Me debes mi dinero, güey Eso sí, eso sí es Rich y te de una febia ¿Qué pedo, Rich? ¿Qué pedo, güey? Páguenme Cámara, güey Páguenme y ya de pedo, güey Se grabé su publicidad Pero Aeroméxico sigue No Aeroméxico, sí, disculpas, ¿no? Aeroméxico, ay, Aeroméxico Por favor Por favor, Aeroméxico Aquí estamos, ¿eh? Estaba en un brote Ahorita estoy bien Ahí me lo tienen yendo Hasta Salamanca Hasta Salamanca Hasta Guadalajara En puro carro Mi Aeroméxico De que ya no me la abrieron las puertas Estoy preocupado por la cantidad de capas Que está pasando Sí, güey ¿Esta cómo? No, pues Esa es la barra ¿Cómo le vas a llamar? Ah, se las pide a mi Richie A ver con el padrino ¿Hizo dos distintas? Ah, pues que se llame la Lalo y la Richie, ¿no? ¿Se vale? Sí, no sé Ah, pues sí, ¿no? A huevo, sí A huevo Se pide una Richo Farril Viene con un topo chico Y este A huevo A huevo Así tal cual La Rasta La Richo Farril Está de locura Si se nos ocurre un nombre mejor, ¿qué? Si se nos ocurre un nombre mejor, se lo decimos Pero mientras me gusta eso, ¿eh? Que se llame la Richo Farril La Richie y la Lalo, güey Sí, sí, o Iztaparrasta, ¿cómo va a ser? Si vienen aquí y se piden a Lalo o la Iztaparrasta Les van a ser estas bellezas que están a punto de salir Una partita, la mitad, ¿no? Para compartir laicha de micha Y mi don Charlone se valen acá Otra para extra, para mi carnalote, por favor No, es más Que esa lleve mi barra, güey Yo iba a decir torta, güey Mi barra Que esa lleve mi barra, güey La de salsa de arándano La salsa de arándano ¿Cómo dijo? ¿Qué? No, barra, barra, don Charlone Barra, barra Les voy a decir la diferencia entre torta y barra Díganos, don Charlone Quede claro, güey Es torta, prestas Barra, chupas Y la mía que sea con la de cacahuate O ya trae No Ah, pues que sea con esa Tienen ahí nuestro Nuestro sello, nuestro gusto, güey Mejor de acá que la prendan, don Charlone ¿Qué te gusta? El... El barritar pa' atrás El porcetá Mejor pa'larte, mejor pa'larte, don Charlone Me conviene más ¿Qué lleva la... La istaparrasta? La istaparrasta lleva Doble porción de bola de cerveza Doble porción de lomo Que si tocó Ojo holandés Queso provolone Y pierna estilo alemán Los platiquen ¿Qué sienten? ¿Qué les parece el sabor? ¿Qué le sobra? ¿Qué le falta? ¿Qué le ponemos? Cuando el cliente no hable Es cuando se está disfrutando más, don Charlone Eso es La neta, ahorita Yo estoy bien clavado en esta barrita Estoy probando la Richard Harrell, güey Todo me está sabiendo de poca madre Si se come cinco en media hora Son gratis No es reto, eh Pero así no lo viste Hay que decirle a darle minero Para que venga A veces sí, ni le digas Si no se va a venir ¿Quiere darle minero? No, échmelo ¿Va? Que lo ponga él Lo que se coma él O la que usted le ponga Es que nadie le ha cumplido el reto ¿Cuántos? ¿Cinco? ¿Cómo es el reto? Cinco y media hora Pues creo que ese güey se lo va a chingar Pero está difícil Porque es otro tipo de comida ¿No? No, sí se lo va Pero mi Ale Minero Yo confío en el Ale Ojalá te llegue este video mi Ale Para que vengas aquí Un reto más Que vas a romper mi madre Seguramente Así va a ser a lo minero Máximo respeto, eh Lo amo Sí, no, no Con un maustrito Se convierte en maustrito Cuando le ponen comida enfrente Cuando le ponen comida enfrente Cuando le ponen refresco a la comida Sí, güey Está hablando de Ale Minero No podrían comprar sus bolos Para la última pena Si podrán verlo ¿Qué va a ser? Comer 100 tacos En Andamos viendo Si 15 minutos ¿Lo crees posible? No Van a poder ver eso en vivo Qué divertido ver al Ale Minero en vivo Y si no lo creen Vayan a verlo Y si lo creen Vayan a comprobar lo que lo haga el buen Ale Sí lo hace Nunca pierde, güey No, güey ¿Qué tal cuando se chinga el burrito de 2 metros, güey? No, mames ¿Qué tal es a mi profe Rich? ¿Te ganas con la tuya o...? Pues está más chida la mía Me ciego con la mía Gracias Gracias, carnalito Gracias a todos, Ale Qué chingón, carnal Hermanito, todo va a estar bien Un gusto Lo digo por mí Te rompo en ti, hermanito Muchas gracias, carnal Muchas, muchas gracias A huevo, güey Gracias, mucho, me cero, güey No, mames Oye, güey ¿Qué tal pregunta, hermanito? Después de ese... Después de lo que tuviste La banda, ¿cómo te ha tratado, güey? ¿Es así como este carnal? ¿Lo ha sido más groseros o...? No, chido No, soy en Twitter, obviamente Es donde son groseros Pero ahí con quien sea, ¿no? Sí, sí Oye, Richi, pero pregúntale ¿Me inspires aquí a poner más tantos? Ya no, vayan, no creen Ya no preguntamos Venga, otra vez ¿Más con chalones y ya? Son sabores diferentes Vayan probando Ya, don chalones Miren, don chalones Entonces, si me la chingo Pero sí póngame esta para llevar No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto, es como mi familia Esta no pica, ¿eh? Es como mi familia de chalones No, no, no Esta no pica Esa no pica Venga, venga, va Pero venga, vamos Hay que echarle Y aparte, ya hay que comer paraditos Para que nos quepa más, ¿no? La clásica Yo ya voy a pararme Ya no tengo trampa Se me hace una trampita, ¿eh, güey? ¿Ya tú, es mi Richi? ¿Cómo podría decir Generalmente la bandita Después de ese pedo ¿Cómo ha sido, güey? No, bien chida Bien, bien chida Bien, bien chida Los únicos fans mejores que los míos Son los de Britney Spears La ven ahí Jugando con cuchillos en Instagram Y le comentan Venga, nena Estás en tu mejor momento Se han portado muy chido los fans Twitter es el único lugar Donde no Donde la gente obviamente es de la verga Sí, pero la gente se ha portado bien chida De verdad se los agradezco mucho Qué chingón, güey Y así en la calle En mensajes En todos lados, güey Sí, ahora me dan terapia a los fans, güey No, mami Antes de la foto, Richi Y yo les digo Vas a estar bien Vas a estar bien Eres muy fuerte Y eso no te llega La neta De acá entre compas No te llega a castrar eso De que mucho, mucho Ay, güey Como que te sientes tontito, ¿no? Lo digo en el show nuevo que traigo Soy como el niño que se cagó en el salón Pero el salón es como de una escuela Montessori Entonces todos son chidos Es como ¿Aquí? ¿Cómo estás, Paquito? ¿Cómo vas de tu poco? Al, güey Así me siento, güey Como si fuera de escuela pública Qué mergas, güey No te tratarás de así, güey Soy como el niño que se cagó en el salón Ahorita que me enseñaste De tu nuevo show, güey Es cortocircuito Sí De principio a fin Todo el show que va a ver la banda Es toda esta mala experiencia Que tuviste, ¿no? Contada desde otra perspectiva Porque es lo que hacen los comediantes, güey Justo Y si sanas, güey Hace tanto eso que se escucha bien mamador De los comediantes Güey, te subes al escenario y sanas Neta, neta ¿Te sientes que estabas cuando bajas del escenario, güey? Tuve la oportunidad de O sea, tenemos en nuestro trabajo La oportunidad de hacer catarsis en nuestro trabajo Si fuera yo un abogado Me muerdo un huevo y ya Pero haciendo esto Lo puedo platicar con comedia Justo ayer me entrevistó Jordi Rosado Y fue muy raro Porque dije Esta primera vez que cuento todo Sin comedia Te drogaste Te drogaba Es que cuento todo sin comedia Cuando normalmente estaba acostumbrado a Estoy acostumbrado a Sí, decirlo todo en la cábula A decirlo todo en broma Y justo de eso va el show Es como hora 20 De puro cotorreo De todo lo que pasó, güey Ah, cabrón Corto circuito ¿Historias de anexo? ¿Historias de anexo? Historias, obviamente No, man La vez que contaste que te fui a ver allá, güey El Richie nos andaba contándonos de las anexas Pero, uff Sí, sí, sí Ahí cuento todo, güey En el acto de comedia Pero, neta, vayanla a ver Cuando tengan chance Y, pues, si tienen chance De la última peda fest, mejor Ese día Sí, al huevo Ese día ¿El CDMX vas a tener otra fecha Aparte de la última peda fest? Eh, por ahora no Por ahora no Ah, mira, qué chido Nos andamos reservando Qué chido Pero va a estar ahí el profe Y en toda la república Y hasta Sudamérica, Centroamérica Va a estar Atentos al tour Te paso el póster, ¿no? Para no ponerme aquí a decir fechas Aquí está el póster Y aquí está el link Aquí hasta arriba de la descripción Está el link de Richie Farrell Y ahí abajita está el de la última peda fest Pero el de hasta arriba Es donde vienen todas tus fechas, ¿no, mi man? Te quiero mucho Te quiero mucho, profesor Te quiero mucho Me has ayudado un chingo acá Y no hay mejor forma De regresarte todo lo que has hecho por uno Que tratándote bien, ¿verdad? Como siempre lo has hecho, mi man Te quiero mucho Y qué bueno que no me mencionaste En los likes Eso lo agradezco más, ¿verdad? No quiero que te vaya apagando, mi chaval Es que me voy a trotar un rato Para ver si Bajo la comida, güey Subo una narga con quesito Los charrones nos quieren matar Este es el secreto Hace engordar a sus clientes Los mata y luego los sirve Este proceso no me he obligado A hacer todo como de madrazo Porque antes trabajaba mucho Y me pasé por encima de mí Y eso fue parte de lo que me quebró O sea, no solo fue el consumo Sino la cantidad de estrés Con la que estaba lidiando Entonces ahora Justo asesorado por los terapeutas Ha sido como Hacer todo muy con calma Primero los shows Ya poquito en poquito Ya que te sientes cómodo Con los shows Expandirte Entonces justo estamos en eso Y al parecer Va a salir en la corporrisa Ah, sí, güey Simón Ah, cabrón Ah, esa no la sabía Ah, esa es la exclusiva No mames, güey Está cabrón, güey Qué chido, güey Sí, sí, sí Ah, más todavía Los charrones siguen haciendo más Los charrones, güey Siga haciendo más No, güey, no, güey Yo he visto todo Y nomás veo que pone cartas Y cartas y cartas Y digo ¿Dónde me va a acabar eso? Se viene un tremendo plato, Lalo No, mames Pero ya le habíamos dicho Que nos habíamos llenado De charlones Coman Ah, güey Coman Vean, nada ¿Este cómo se llama? Esa es una charola Con qué se tal vez más Charolones Charolones Que vida, nada, güey Que si vas a una cenita O algo así Pasa rápido acá Con don charlones Oiga usted No, sí, güey En que se lo da montado No, sí Es para quedar bien Hasta con una dama, ¿no, güey? Sí, sí Que si vas tarde A un partido de fútbol Y quieres quedar bien Ahí con la familia Ah, sin bronca Vas con tu surtido De don charlones El surtidone se llama El surtidone Un surtido rico Una hueva Ya por último Para cerrar, don charlones Dígame, dígame Usted me ha motivado mucho Gracias Con frases Con palabras Que salen de corazón ¿Qué le diría A la banda Para que se sientan motivados A los que están viendo? Pues Como lo comentaba hace un rato Hay esa empatía Y sientes O tratas De sentir Por lo que está pasando La gente Y realmente Esa parte Donde te nace Porque si lo entiendes Y mucha gente Luego no sabe Realmente la gente Que critica Sin saber realmente ¿Usted salió adelante De su momento difícil Con apoyo Y fue lo que quiso Sí, pues transmitir De alguna manera Yo cuando lo vi Y veía Te digo Voy a responder Ahora me daba coraje Porque sí Dije no Y a ver que el don Charone Era eso Que andaba bien pegado Al live Que nada Llegaba la notificación De Richo Mare Y transmitió en vivo Que el don Charone Le dijo Vamos a ver ¿Qué está pasando? Si andaba atento A los live Lo que el don Charone Pero ya después Se lo de todo el cotorreo Sí No, fíjate Que es sí Nunca lo tomé Como un cotorreo Para nada En absoluto Realmente Desde el primer Lo que pasó De esa situación Le dije No, pues sí O sea Algo anda mal aquí Al final del camino Te lo dije también Son momentos de vida Y son momentos Que tenemos que pasar La cuestión es superarlos Saber Saber Cómo poder hacerlo Y yo creo que también Son momentos Muy 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 claves En la vida Para ver realmente Quien está ahí contigo ¿Pero qué le diría A la banda Charone A la banda pues Que chingas o mar Es de la banda Que chingas o mar Es de motivación A Richie Es lógico No Todo es la misma ideología No La misma ideología Para toda la banda Tenemos todo Aparentemente Se nos hace fácil No, pues a mí Lo clásico Es que es muy trillado Todo eso Se me hace fácil A mí no me pasa nada Yo lo control Sí, toma Cuando menos ve Hay que andar con cuidado En Charlo Sí, siempre Siempre Entonces digo Más que nada es eso Digo realmente Algo muy importante Lo que siempre Lo he dicho aquí He platicado con mis clientes La familia Y es lo que te recomiendan Muchos los terapeutas Estás mucho con familiares Y amigos Entonces es lo que he hecho Estar pegado a mi familia Y estar pegado a mis amigos Qué chingón A gente como tú Gente como Axel Saludos a la profe Axel La bandota Sí, a toda esa bandota Estar pegados Y cuando tienes ganas De consumir Y llamarles Vamos a tomarnos un café Vamos a tomarnos Un pinche jugo de apio Pero el Axel No es de café Yo lo conozco ¿Qué crees que me quiere? ¿Qué crees que me quiere tanto? Ajá Que ya has echado sus cabezas conmigo Neta Ah, güey Es un amigo Chingarate Es Axel Yo que lo topo, güey Siempre Yo sé que es uno de esos güeyes carnales Que es tu carnal, güey Hagas lo que hagas Pase lo que puedas hacer, güey Puede estar ahí, ¿no? Tipazo Tipazazo Tipazazo Ya estamos más que llenos, mi Richie Ya hasta el sueño Me dio ya de tanto Tragadera, güey Sí, sí, estoy igual Don Charlone Pero que bien nos trató De maravilla Muchas gracias por el trato Que nos dio aquí, Don Charlone Qué hola Un placer Poder atenderlos En verdad Y gracias por tan Chidos mensajes Una vez más ¿Cómo se llama para esto? Ay, güey Ya estoy afuera Es que adentro soy Don Charlone ¿Y aquí afuera? Un simple mortal Afuera ya Ya pierdo los superpoderes No, mi nombre es Alonso Alonso, al güey Alonso, don Charlone Digo, ha sido Ustedes han sido realmente parte de todo esto Ah, bueno, gracias Y qué bonito que usted nos haga Aparte, se siente muy bonito Que nos lo diga, don Charlone Es eso que, digo Aquí podría ser dos Son como dos historias, ¿no? El inicio Que fue, como les comentaba Barra de especial, ¿no? Con queso y carnes frías Ya cuando llegan Y para mí esto era realmente desconocido Hay una frase que me encanta mucho Y esta Si la puedo decir mil veces en el día Y diario Diario Calidad Es hacer siempre lo correcto Aun cuando nadie te vea Entonces realmente Para mí todo eso Ha sido muy motivante Muy buena, ¿eh? Muy buena Y verdaderamente Eso pues se los comparto Porque realmente a mí me ha ayudado mucho ¿No? Y Esa parte también como dices Cuando te sientes bien Quieres compartirlo Y quieres que la gente También se sienta igual que tú Todo esto es gracias a ustedes A mis clientes A ustedes ¿Por qué? Porque Como dicen Podrás tener el mejor producto del mundo Pero si no hay clientes Y no hay esta parte Que nos hace De alguna manera crecer también Crecer no nada más En el negocio Para mí ha sido también crecer como persona ¿Y usted de dónde es Don Charlone? De la Bella Italia ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Güey! ¡Muy amor, también! ¡Muy hijo, acá en el mundo! ¡Ven! ¡No hay vista del video! ¡Ja, ja, ja! ¡Güey! Yo soy Yo soy de aquí De la Ciudad de México ¿De qué colonia? De aquí De la... ¡Doctorias! ¡Ah! De aquí de la Doctoria ¡Güey! ¡Dos Charlones del mero barrio, eh! Sí, sí, sí Eso es todo ¿Qué dicen? Que me falta barrio Pero no importa No, Don Charlone es fresón, ¿no? ¿Qué pasamos? Me falta barrio Pero que me falta Y la fresa dice ¿Se refirió? Déjame decirle A defender a mi compa O dicho Farren Ningún güey fresa Ha tenido tres anexos al chile No, este güey Es más barrio Que cualquier otro cabrón Este cabrón Es más barrio Que cualquier otro cabrón No, pero Lalo No te confundas Son clínicas Son clínicas Son clínicas Son aumentos Son aumentos Son clínicas Y, Don Charlone Qué gusto Haber compartido Un momento más con usted Gracias por recibirlos Y por tratarnos tan chingón De corazón, cabrón Igual, igual de corazón Aquí venimos Aquí los llevo Igualmente, Don Charlone De igual manera Aquí los llevo, mi querido Muchísimas gracias, Don Charlone Quiero verte mejor todavía, cabrón Ahí, ahí vamos Ahí vamos Te lo dije Eres más que este Muchas gracias, Charlone Tú también, cabrón Tú sí, encantada ¿Y cuánto nos va a cobrar? ¿Cuánto nos va a cobrar? No, pues que para sí ¿Cómo nos va a cobrar, Don Charlone? No me digas Y lo predijiste al principio del video Dijiste No nos va a querer cobrar, Don Charlone Sí, sí Y mira Pero ya que insisten Comimos bastante fino, mi Richie Bastante fino Siento que esto se me quitó un poco Del pie de atleta que traía De la callosidad que traía Un año enterrada También se me desapareció Después de comer Ahora me huele la queso, cabrón Ahora me huele la queso Ahora sí Andamos al tiro, mi Don Charlone ¿Qué gusto, Don Charlone? Perfecto Y quedó de poca madre aquí Profe, siempre es un gusto verte, cabrón Te quiero mucho, güey Gracias por venir aquí al canal Qué chingón verte Mucho mejor, güey Y sé que Este pinche nuevo show Te va a llevar a A la chingada, güey Lo chido es que De lo tan cabrón que debe estar En el proceso en el que sucedió Esto me escribió mucha gente Como a mí me pasó eso A un amigo le pasó eso A un familiar le pasó eso Entonces Lo chido que tiene el show Además de funcionar como Yo nunca en mi vida Si no te conozco a ti Yo nunca en mi vida Había escuchado algo así Gracias a mí Ya todo el mundo conoce a alguien Pero sí O sea, sí es como Muy, muy Hay como alguna estadística Que te haya caído ahí Que sepas, güey No, pero Pues mucha gente conoce Te ha llegado un chingo, güey Ajá Entonces No solo es un show Que va a hacer que la gente Se entere de todo lo que pasó Y que se caiga de risa Sino que es un show Con el que ciertas personas Van a poder conectar Y decir Ah, mira, sin pena, güey Sí, a huevo Yo también pasé Si no por todo Por algo similar De lo que pasó en Buenichi, güey A huevo Qué bien verte así, güey Qué chingón, güey Qué bien verte así De nuevo Trae coche nuevo Trae coche nuevo Pero no trae Gonzalo Ay, ¿por qué? Porque te lo venía diciendo En el coche Eres como Don Charlone, güey Eres visionario Y en vez de decir Quiero unas botas ¿Qué horas dices? No, quiero a Silverio A Danny Flow En la última Pedafest, güey Entonces eres visionario Porque esas cosas Son una inversión Más a largo plazo, güey O sea, tú eres Fucking business Te lo venía diciendo En el coche Yo no tengo visión, güey Yo no tengo visión Yo solo sé agarrar Mi micrófono Y hacer stand-up, güey Tú has tenido visión En el negocio Y por eso te ha ido tan chido Y es una reflexión Muy bonita de Don Charlone O sea, no solo se cambió El nombre El güey renovó el puesto Sí Contractó un ayudante O sea, el güey Sí creció Y no nada más agarró Esto como un cambiado De nombre Y el desmadre O sea, como Lo importante que es Como con cada oportunidad Tú puedes mejorar Y hay gente que la toma Y lo hace Y tú eres para mí Un gran ejemplo de eso, güey Sí, ¿verdad? Don Charlone lo dijo En tres horas y media Y tú lo dijiste bien bonito En 15 segundos, güey Muchas gracias, mi Richie Muchas gracias, güey Siempre Güey, carnal Eres mi mero compa, güey Mi mero carnal Te quiero mucho Y esperemos que nos sigamos Viendo ya más Y que vean todo Lo que va a hacer El Richie Aquí un spoiler Que va a estar Próximamente La corporiza Haciendo el Animus Y la verdad Es un contenido Bien pasado de ver Aquí voy a mucho Como que los comediantes Somos muy así De que tenemos Nuestros momentos Bien de bajonzote, ¿no, güey? Sí Y neta Ese ánimo Que dabas, güey De los episodios Que subías, güey Y yo que te conozco Como que todavía Me entraban más Esas palabras Que decías, carnal Y yo creo Por eso toda la gente Te quiere Y te respeta tanto Y te ayuda tanto, güey Porque le das un chingo De cariño a la banda, güey Muchas gracias Y pues ahí vamos a estar Que siempre que los necesites, cabrón Muchas gracias Y se viene en diciembre Ciudadano Mexicano Animado por Trino O sea, ya para cuando Este está bien pasado de verga, güey Ya para cuando estemos En la última peda Yo creo que ya va a haber salido ¿Ya ves, está? Qué chingón, güey Ese, le cuenta que La bandita yo lo vi En el peor momento Del profe Richie Farrell Nos lo puso como 15 veces Esa vez Que andaba acá Sí, güey Nos andaba acá Y neta O sea, como que entre todo Tu pedo me estabas explicando Y yo decía No mames, este güey es una verga, güey Este güey está en un momento Bien crítico, güey Está dándome pinche cátedra De cómo va a ser este pedo Y yo dije Ah, güey, cabrón Este está bien cabrón Es especial Véanlo, anda Porque es el Ciudadano Mexicano Pero creo que A otro nivel, güey Es otro nivel, güey Está muy cagado Trino le metió la mano muy chido Sí, pues tan solo se juntaron Ahí dos genios No, el buen Trino Y aquí el buen Richie Pues aquí Ya nos pasamos a retirarme, Richie Qué gusto verte Nos seguiremos viendo Vayan a los shows Falacia Bueno, los de Lalo Ahí nos vamos viendo Y cuídense un chingo Una frase de motivación Como Don Charlone Que le quieras dejar a la banda Para cerrar con mancha de oro Haz todo por ti Y lo demás llegará solo A huevo Me la dijo Un güey en la clínica A huevo Y otra frase Que te había dicho Alguien en la clínica Pinche güerito puto Pinche güerito puto Pero no Un güey me dijo Y lo meto al show Dijo Ay, O'Farril ¿Cuánto pagarían tus fans Por verte así, eh? ¿Cómo estabas ahí? Un cuerado Estás saliendo de bañarme Haz huevo Haz huevo Ahorita yo te he contado algo también De cuando te vi Que yo también te vi Con el ama A ver con el que en tu canto Vean, salvaticamos después El chingón Hay que hacerle su canción Mientras al don charlone Don charlone Barras de sabor Don charlone Elegancia tope Don charlone Don bi, don bi Don charlone Don charlone Barras de sabor Don charlone Elegancia tope Don charlone Parac Grenoche ¡Gracias!